Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión les vengo a compartir una noticia bastante interesante sobre la temporada. Vamos a tener algunos cambios, algunas mejoras. Se podría decir que esto sería como que una nueva temporada o temporada especial que va a durar un cierto periodo de tiempo. Eso sí, hay algunas cosas que van a quedar ya de forma permanente y otras que simplemente van a durar durante el periodo de esta temporada especial. Ahora, esto ya lo colocaron en la región de Corea, hoy 11 de septiembre. Para nosotros, para SANA y Europa, yo creo que lo van a colocar en el parche del día de mañana, 12 de septiembre, junto con la nueva zona de Seúl. Si no lo colocan, entonces capaz salga ya más adelante, pero yo creo que sí lo van a hacer, así que no se preocupen. Ok, como pueden ver, aquí en la página de Corea nos dice que esta temporada especial ha salido hoy, 11 de septiembre. Si sale para nosotros, sería a partir de mañana, 12 de septiembre hasta el 30 de octubre. Vale, lo primero que tenemos es que nos van a proporcionar, nos van a dar un cupón para poder crear un nuevo personaje de temporada. Ya saben que estos cupones son estos circulitos amarillos que nos salen en la interfaz de selección de personaje. De ahí, lo siguiente que tenemos es que en los servidores de temporada vamos a tener 1000% de experiencia de combate. Esto, si no me equivoco, sería durante el periodo de esta temporada especial. No creo que sea permanente, pero bueno, 1000% de experiencia está completamente genial. Más que todo para los jugadores que son nuevos, para los que entran a la temporada. Esto los va a ayudar para que puedan subir rápidamente de nivel. Luego, lo siguiente que tenemos es que van a mejorar el caballo hembra tier 8 que podemos conseguir en el pase de temporada. Esta mejora, este cambio, sí va a quedar ya de forma permanente. Actualmente, este caballo que podemos conseguir en el pase nos viene automáticamente con 4 habilidades de corcel. Pero, con esta mejora, este caballo nos va a venir con 5 habilidades. Lo que es la habilidad de sprint, aceleración instantánea, super aceleración instantánea, movimiento lateral y super movimiento lateral. Si no me equivoco, son 7 habilidades que nos pide allí para que nuestro caballo tier 8 sea corcel. Faltaría solamente lo que es embestida y drift. Así que, no está nada mal esto de que nuestro caballo tier 8, que nos regalan en el pase, salga ya con 5 habilidades. Nos faltarían solamente 2 para que el caballo ya sea corcel y de esa manera tener ya la oportunidad de poder subirlo a un caballo T9, a un caballo legendario. De ahí, lo siguiente que tenemos es un ítem bastante interesante que nos van a dar durante este periodo de la temporada especial. O sea, no va a ser permanente. Acá nos dice que cuando lleguemos un personaje de temporada a nivel 60, durante esta temporada especial, vamos a poder obtener una caja del comienzo brillante en la pestaña de desafíos. Esta caja solamente nos van a dar una sola vez por familia. ¿Cuál sería la caja? Esta de acá. Ahora, dentro de esta caja, vamos a poder conseguir todas estas recompensas. Tenemos lo que es un reloj de bolsillo de Patrigio. Este reloj, acá nos dice que nos va a servir para poder subir automáticamente, o sea, de forma inmediata, un personaje a nivel 61. Pero eso sí, este personaje tiene que ser un personaje normal, no un personaje de temporada. Además, para poder usar este reloj de Patrigio, el personaje normal tiene que ser nivel 25 o inferior. Ok, este reloj se parece como que al cronómetro de Pugar, creo que se llamaba, que podíamos conseguir anteriormente en las temporadas. No está nada mal, ¿eh? Para poder allí subir rápidamente un personaje normal a nivel 61. También, dentro de esta caja, vamos a poder conseguir 10 libros secretos de la niebla. Estos libros nos sirven para poder allí subir algunos puntos de habilidad. Vamos a poder conseguir también lo que es una caja de armas principal de Kazarka en Teth, una caja de armas Dandelion en Teth, una caja de armas secundaria Kutum en Teth, un casco grifo en Teth, una armadura Gebetate en Teth, unos guantes Beg en Teth, y por último, unos zapatos Urgon en Teth. Ok, nos van a dar entonces todo este equipo de jefe en Teth. No está nada mal, ¿eh? Más que todo, esto va a ayudar a los que son jugadores nuevos. Eso sí, al parecer, estos equipos de jefe en Teth los vamos a poder encantar. Y no sé, si por ejemplo nos llega a subir el casco de grifo a Pen, lo que podemos hacer es meterle 10 niveles de cafras y convertirlo a un yelmo labresca para poder, por ejemplo, venderlo. Y por último, dentro de la caja vamos a poder conseguir también lo que es un collar Kapotia, un cinturón Kapotia, dos anillos Kapotia y dos aretes Kapotia. Eso sí, esta joyería simplemente va a ser más cero. Pero bueno gente, ¿ustedes cómo ven todas estas recompensas que nos va a dar esta caja brillante? Yo lo veo bien, más que todo para los que son nuevos jugadores. Aunque para los que somos veteranos, también allí vamos a poder sacarle algo de provecho. Y bueno, como les dije ya hace un rato, esta caja solamente nos van a dar durante el periodo de esta temporada especial. O sea, después del 30 de octubre, lamentablemente, ya no se va a poder conseguir. Luego, lo siguiente que también van a hacer es una mejora a las misiones simplificadas. Actualmente, estas misiones simplificadas solamente se pueden hacer con un personaje de temporada, pero lo que van a hacer es cambiarlo, van a mejorarlo. Estas misiones simplificadas vamos a poder realizarlo también con un personaje normal. Ok, entonces, con esta mejora, estas misiones simplificadas, vamos a poder hacerlo, ya sea con un personaje normal o un personaje de temporada. Esta mejora, al parecer, va a quedar ya de forma permanente. Como pueden ver, acá nos dice que esta actualización también se aplicará después del periodo de la temporada especial. Eso sí, recuerden que necesitamos cumplir un requisito para realizar las misiones simplificadas. Tenemos que completar las misiones de aventura de mascota y también tenemos que completar las misiones principales de la región de media. También durante el periodo de esta temporada especial, acá nos dice que al derrotar a cinco tipos de jefes mundiales, Kazarka, Karanda, Nowher, Kutun y Ofin, además incluidos también los jefes mejorados, lo que es Kazarka, Pesadillas, Karanda de las Tormentas, Nowher Sangriento y Kutun de las Nubes Oscuras. Si derrotamos a estos jefes, vamos a poder obtener lo que es entre cinco a diez catalizadores alquímicos de luna vieja. Estos catalizadores, ya saben, nos sirven para nuestra joyería de yetina en PEN y también vamos a poder obtener lo que es un fragmento de luna vieja de Okilua. Este fragmento, si no me equivoco, lo utilizamos para el equipo de jefe de yetina especial en TET para poder allí mejorarlo a PEN. Así que no viene nada mal estos materiales que se van a poder conseguir durante el periodo de esta temporada especial. De ahí, lo siguiente que tenemos es un cambio que sí se va a quedar ya de forma permanente. Sería sobre los materiales que utilizamos para la joyería de yetina en PEN. Acá nos dice que los materiales para mejorar un accesorio de yetina de TET a PEN van a ser reducidos. Esta actualización también se va a aplicar después del periodo de la temporada especial. Ok, entonces lo que van a hacer es reducir los materiales que utilizamos para poder mejorar el accesorio de yetina de TET a PEN. Acá nos colocan una tabla de los materiales que van a ser reducidos. De 1.600 catalizadores alquímicos se va a reducir a 1.000. De 11.000 piedras negras a 10.000 piedras. De 330 fragmentos de magia a 300 y de 110 fragmentos de 100 fragmentos. Y por último gente, ya para terminar, lo que van a hacer también es una mejora a la misión semanal en donde podemos conseguir las mini partes para las pociones de vida y mana infinita. Esta mejora se va a quedar al parecer de forma ya permanente. Acá nos dice que se va a mejorar para que podamos aceptar los seis tipos de misiones repetibles semanales para poder obtener materiales de elaboración para la poción de vida y mana infinita. Actualmente solamente podemos aceptar, solamente podemos realizar una de las seis misiones semanales, pero con esta mejora, con este cambio, vamos a poder aceptar las seis misiones semanales. O sea, vamos a poder realizar la misión para poder conseguir cinco recuerdos de Baltarra, la misión para conseguir cinco gotas claras, la misión para conseguir cinco consuelos de Nark, la misión para conseguir cinco venenos de Kashvariak, la misión para conseguir cinco juramentos de lobo y por último, la misión para poder conseguir cinco dientes de dragón. Ok, esto lo veo bien, para poder sacar más mini partes y poder realizar más rápido lo que es las pociones infinitas. En fin, esto sería la información que tenemos sobre esta nueva temporada o temporada especial. Como pudieron ver, hay algunos cambios, algunas mejoras que van a quedar de forma permanente y otros contenidos, otras cosas que van a estar disponibles durante un periodo de tiempo, hasta cuando ya finalice esta temporada especial. Como les dije al principio, esperemos que todo esto salga para nosotros en el parche del día de mañana, 12 de septiembre. Si no sale, bueno, simplemente F, pero yo creo que sí va a salir, así que simplemente queda esperar. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chau, chau.